Somos Más Educación Nacional 101.7 Crisol 106.9 FM Radio Nacional 840 AM Junto a CERTV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña ¡Y si cantamos a coro todo el mundo! Los chicos son muy frescos y los chicos sean piores y más de un poco ¡Hola! Lengua materna soga de mi amor o no de ti Toto cangan soybito burbican mimi gan Augila mar bukua de kardi kardi Armila tukusega Amar esto muy malo de mi tukus no es que Mimmi wargan digin maladi madungan digin maladi Tagar guña la gin maladi tukus no es que Amar emi amar besa meldenani palidi Amar turtaisun no to billiguen sokuengi Ito wa Jamilet Wilfred Sokutus no es dolo olo anai amar barren ni mogat Olo guerrero que van a ni jamilet Wilfred Bemar gawiz emi iba a ema daida ni mogata isa Emikina me margar a su moguet Inse amar babsegolo anai Amar que iba viegetito ja Adina bere soket palit pautum mat Amar que yele get Amar edokudina wisibia edu edu samalo Amar daibukwadi amar gare kornaetkine Amar dokus no es que nandumma di Amar gabe nasisa di amare nunis gobsa buimala di Gabi gobsa bukwadi Ibu gabe nasisa di bale guenatka ber amare daibukwadi Amar ee dokus no es ti amare bega soye Edikika amare minmi gana amare dotokana amare daibukwadi Bebenda kisana ga diñe amare bese gori gawai ee dokogana diapositiva 2 indicadores de logro utiliza las cinco vocales y las consonantes de dgm en de sw con base al tema de anguena can amarito dit amar sorda amaridos al y dos a amar y dos malatas a amargas hoy diguat y vocales amare bukoet consonante jamar adwis y batamar magar magasar daima daima la tiza y anagan suma que es mar nabil huarguen onoge y garnika nar maquete wisi y marzo barnay pavinsa nar maquete tocus ya y dugale amara y amilet y amilet wilfred amara y gichun no don narra se amare guise urbipi lara urbipi música maestro tocus en meskin no hay togo no hay tomalo mimigandoto gana amar nama y de urbipi hua autor macrino martínez amarga en armas ataita profesor de educación física amare de gusto guiar va el macrino martínez música maestro música maestro tocus i mago enki urbipi guiar nadé i mago enki urbipi guiar nadé de mar tu ma campali de mar tu ma campali de mar tu ma campali lali Música ¡Gracias! ¡Gracias! De Sal長ado con su referencia este reuse D.C. los diapositivos no son encuentros pero no son y entonces RecibirAn��� a su hogar marquete a martaña y estáis en miskin mingan ido ahora ambu nor selinda rosimena harby de marrón dudas a nadie y igual suave waga y no se han enterado las personas, y los ciudadanos ya se han enterado y no se han enterado sin problema y no lo han enterado si no, yo no soy yo ellos no son discos porque ellos tienen que acudir no son discos no son discos no son discos pero Palecán Diapositiva número cinco. C significant but that it's important to use. They can't see her, they can't see it yet. They can't see forgot about the school. The school is not sure what the school is. But it's not the school, it's fine. See you again. sí, 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 sí. la verdad? ¿No hay ninguna idea? No hay ninguna idea. Entonces le dieron, den no se tiende, no hay ninguna idea. Por lo que nosotros hacemos es que no lo comeremos. Si? Si tenemos que decirle que no hay nada. Roberto, nosotros... Rómago, el Reino del Trabajo a la gente suena. No hay ninguna idea. Claro, pero es que no tenemos que hablar. de la gente, y el monsentro. En el diapositivo número 6 se llama la ciencia. En este caso, en este caso se dice que y se encuentra en un país. Si no está en un país, en un país y en un país. La diapositiva 7 Pai, danay. Diapositiva número ocho. Pai, danay. 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 Cernista con culpos, blanco, y blanco. Mámar, 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 título es un objetivo de aprendizaje, guay, soguera, identificar a través de Nereburba, Yarburba, la importancia de la lectura sobre diferentes relatos cunas para su explicación e interpretación en su lengua materna, que fortalece su competencia comunicativa en L1. Y también no обязan adaptar. Mámar, Mámar, Mámar. Mámar, Mámar , Mámar . Este es un accordingly que presentó de laación топura para la música,valuation de la proctora del based off-convocalidadpos fists piece of the nation, Dorothy Elizabeth ballsevina. Gracias, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 Tanks que sonidos, no se ponen de licencia. Tanks que sonidos, aquí utilizaban este tipo 6. Esto se ha dicho en la diapositiva 6. ¿Cómo se está en la diapositiva 6? Vamos a terminar. y agar y suma más de mar o más que no se ha dado mal usted ser ganó más que de ese b 2 a diva de wispe wisi wisito misma otra dilema la damar la tienda y diva tú linní es un maquillet tú linní mi mi piel esa tovila esa y paga un guine para ver jugar porque no ni agua paper book burguisco a él mor mal a caji oma de cargio culete pautumato y eres atu lilla amar wyiba un y el dinero que se ha querido es que no se pierden y en esta parte un poco en el gobierno que lo siembrero puede ser el dinero que sí es un poco Yo quiero decir que no hay nadie, pero es un grupo de personas que alguien es que no alguien es que no es que nadie le va a conseguir. Si no, yo quiero decir que no hay nadie. Yo quiero decir que no hay nadie. a mar de burba se le mandó junto y tocó ya milet wilfred se hicimos a hacimocat ya al burba soy de y pongo barrigar burba soy do y gine isa y la un nina y turcan yarda y de malat naquindi nagin todo malata y sa amarito night y que todo a la mala web mingan una y galabina amartad canamérica son marcar de y que guay guay que ha marcado es arriba moraleja ejemplos marica el mensaje marnica y ganar persona que te está de diapositiva 7 mi miga no duda que mary durgan yo peda oye apacar de opeguda que el día de gana y bebés asuna tocus ella marta y debida diapositiva número 8 amare opegana y en gana y ansepe kis na y bu bar suñe ya al burba marie gue y u turcan margi amar sergan a amargan nervus nana y mbacua be omakene yapabes y tiba pegan y u turcan mar no y billeta guet purba nica y bigar men le yo da oye pegas u gato y miskin amarta y su sueno da si yo pegu de la familia. Por eso es como a los padres. Siempre se han llamado a los padres. A los padres. Esta es la idea ahí. Siempre ha sido el padre. Siempre ha sido el padre. Pero no está bien. Ustedes han llamado a los padres. Menos. Llegarían a los padres. Los padres. Ellos han llevado a los padres. Por eso rivera. Con los años que vivimos en el mundo, se ven por allá y le le daban. Si tienes guardadas aquí, se viven en el mundo y los que se deshacen, En eso se apruyen para hablar de los niveles. ¡Sus bien! Se les ponen y no les piden. Porque no soy de los niveles. Establemente, todos ellos son. Me han ayudado a hablar de los niveles, y todo eso ha pasado. Mas, pues, vamos a hablar de eso. y en su cuello, en su mano, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo... se hagan, y los han preguntado, como se han preguntado, que se han preguntado, los niños, en su casa, ellos, los caminan por un menú como por una guerra y eso se lo muestra si decimos un hijo el hijo de su hija del pueblo es un hijo porque el hijo de su hijo se dice que el hijo de su hija y a veces el hijo y alucin auto para que el hijo que el hijo 9 No se rica malo, hay que hacer dos cosas. Hay que hacer las cosas. ¿Qué te enseñaron a hacer, en el mismo tiempo? En el mismo tiempo. Las cosas que son las que van a estarbernos de la mano. El hacienda es un maestro, el enfrentamiento de los niños. El hacienda es unaубantica, la modificación de los niños. Algo antes de que se muestran, de que se muere en las mujeres, del que se muere en las mujeres. que tú la fúlpito tú la mar pito se leen a nadie bela el güey nad cambi book guaday no ni que pe la mar buena cambiada tutumala ver cuenad cambio sábima la llama la arma la agua goday no ni que tú le mar de dulan y canadá yurva Eguenadi, miscua eguenadi, mogir eguenadi, duttu eguenadi, y mar bela eguenadkambi, taino nikit, tad ibe, ney mey emainai, diwar di y di uymai, burba ney diopi emainai, agagawa gokotet pelahu ibu dule, dule margala, amarguenadkambie, na guenad, nuetakke maloje, merguenadkandistadai maloje, we amar odurtastu wago, ito marguagdeegge. Si, tambien quiero hacer la traducción en español del dia de hoy, que hemos estado conversando acerca de cómo podemos identificar mediante lecturas la importancia que tienen a veces los mensajes que nos dan, ¿verdad? Mensajes en las que obtenemos de manera metafórica, de manera, digamos, de moralejas. Y nos dicen cómo nuestros abuelos, nuestros ancestros nos dicen estos cuentos para que no cometamos el mismo error, ¿verdad? Entonces, también es importante trabajar con los niños de esa manera y darle cuenta la importancia que tiene nuestra cultura de diariamente los mensajes, lo que nos dicen las abuelas. A veces las abuelas nos dicen, está prohibido. Antes nosotros nos conformábamos con que nos dijeran que estaba prohibido. Ahora no. Ahora los niños quieren saber por qué. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Entonces, de una manera u otra, en el tiempo de antes nosotros respetábamos eso, ¿no? Ahora ya los niños son más curiosos, también quieren ver, pero de todas maneras es importante decirle todo esto de una manera bastante lúdica, de una manera con cuentos, con moralejas. Entonces, también nos hablaron sobre Dulili. Yo recuerdo perfectamente esa historia de Dulili cuando decía que el cacique, que detrás de él venía creciendo un bebé, que ese iba a ser un gran líder, ¿no? Pero malamente, de una manera errónea, la gente pensaron que era un hijo de la oscuridad o era un hijo de un error que habían cometido hasta que él dijo, me están tratando mal a mi niño, le están haciendo muchas maldades, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, porque eso yo lo leí de cara pequeña, también en Huago, una historia bella donde ahí nos dice la reflexión de que todo es parte de nosotros, es nuestra naturaleza, nuestros hermanos, los ríos, las montañas, las flores, los árboles, el sol, el río. A todo eso hay que darle gracias, también. ¿Qué tal? Saludos a Yamilet de parte de Naypiler. Saludos, gracias, gracias, saludos, compañero. Gladys Tejada Pinto, bendiciones hermanas. Amén, amén. Bendiciones para ti, de pegati. Emiscina, angati, buen, soy le surit. Para saludos a vos, le gozulito. Emiscina, mi migan, amare, soy simuat, saludo desde Ustupu, Yulisa Arias, Porras, Tocus, Ustupu, Bacar, amare, dale, si te cal, amare, dale, si, vale, te cal, amor, amor, amare, aso que da, amare, te cal, calle primera, Manuelina Guerrero, Manuelina Guerrero, amare, daisit, Jacinto, amare, daisimugat, no, 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 amare, daisit pa. Emiscina, amare, wae, imardurtaisate i, Amilet, evenx ab ganhar, mime gaan, wae, perfection, уer, amare, 숨be soket, wae, wa, gy, à, quinde de, nuet, amIira, wae, maestros, man. Probable, arm stores, 604-81-82 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 81-82-82 que llamar Wilpa Quaget Cambio unico Ya educale música Maestro Seculi Ator Marino Roldán Día profunda Día Día ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es el problema de los niños? Esa es mi bandera, cuna. Vamos para la casa. Vamos a jugar en mi casa. Anuga, yo me llamo. Vamos a jugar en mi casa. Vamos a jugar a jugar. El que dijeron, a jugar a jugar, a jugar a jugar. Y si no hay nada lejos, waga jugar. Ya lo dices, todo el mundo se llama a mí, ¿verdad? Zapi, argan, Zapi, el chiqui, anasi, se va a callarse, si, se va a callarse, dice, sogar, sogar, árbol, cabeza, cuerpo humano, libro, casa, árbol, cabeza, cuerpo humano, libro, casa. Argan, no, chiqui, amarga, yagat, amar, amargitan ikit, anasi, anasi, anono, sauga, nega, Zapi, anmarzan. Emis, que empezaba, sauga, esuar, casa, soguet, ir, soguet, sazimogat, pia, no, no, ega, taña, etan, no, 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 cabeza, palabra, y, wonga, sauga, esuar, ir, soguet, voy a pedir, voy a miskinan, parmi, todo, ya, milet, will, freche, ya, ni, sama, sa, den, ya, milet, próxima, emikin, wesun, ma, ket, ma, su, tis, ale, ab, so, gat, tule, gaya, va, penas, cico, nuestros, abuelos, utilizaban, árboles, maderables, para, construy, los, cayucos, abuelos, a, carnavales, árboles, a, carnavales, cayucos, a, mariquito, le, gaya, van a abrir, so, salian, ahí, su, anso, get, andad, sapi, margine, ur, so, ye, ajá, to, kus, emikin, las, amakas, que se cuelgan, en la casa del congreso, solo lo utilizan, los, líderes, de la comunidad, anso, get, kachi, o, en el pasado, las abuelas, vestían, molas largas, hasta las rodillas, anso, so, anso, no, o, do, angayas, ki, an, mugan, mol, su, ti, yo, cor, se, e, bu, gen, e, e, n, e, p, su, ti, yo, cor, se, bu, su, anso, get, mhm, yo, acompaño a mis padres, a la casa del congreso, anso, so, get, pa, gana, parta, y, nata, ye, o, ma, ken, ne, se, ye, to, bus, pel, pel, m, 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 y nadie me martian y tona malas en un tupán y tona malas andas que tú le urb y nada pide bayanda y bali caché naysi sapi anda y bali que tú le mar y cuense nada malas o más que de ellos de iban a que de ellos andáis una de guirina gomna en mi skin la visión vale podemos compartir a margen bueno en armaco al 60 0481 82 billigüen vitigui benay y ginuga verdura que nega amarga bar mi dago que meriemalo meriemalo argan en usketa belege pay yerba el sogueda 60 0481 82 y más durdeña es un bar mi dago algunos ya milet wilfred pedar besió estáis a amar saludos a ver tamara arcia saludos de toco me la carta y si tocus nuevier y nuev y nuev y nuev y yo evisa malo web un orbet hay viti para cantar de edad y vl son besado ganar youtube y betogo fm panamá quienes son veganos de toito navidad que gase do mutina pepe gaba su cardíba ya me le dan en la primera cuando me le llama lo boni cus y el poni guernica amar muy sabores muchos ganas hablemos gata y muchas gracias agradecimiento a congresos en alcuna dirección nacional e vía la compañera celinda arosemena por los ppt equipo es una equipo técnico ser tv isaac lara y compañía tocus nueve gracias por todo gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.